Este, un match realmente pretty exciting Y vamos ahora a stream, tenemos a... tenemos a Doom Ah mira, este, tenemos aquí un EXCLUDE de Very New con Mari Este, y vamos a ver cuáles son sus thoughts de este match Mari por favor dime que estaba pasando por tu mente Durante todo ese match, tan cerca, todo el tiempo, estabas en tu control Y de repente esos flows, dime, que estaba pasando por tu mente Estaba pasando por mi mente que yo no quería desfraudar A mis 500 mil fans que están mirando el stream ahora mismo Y los desfraudé Para el record, Mari no es muy buena con números, dice, son 12, no son 1500, pero continuamos Ah, ok, ok, perdón, si son 12 Este, pero... ese, ese... ese link, so cute Bueno, realmente fue Most Hype que hemos tenido en un match Estuvo Very Close, Down to the Wire en ambos Pero, ¿cuál fue la diferencia, tú piensas ahí? ¿Qué le dio el edge a él que tú no pudiste acabar en ninguno de los dos? Este... nada, yo pienso que ahí me faltaba un poquito más de práctica O sea, como estoy varios errores, el mismo error como que varias veces, por ejemplo, se me olvidaba que el au pair de Peach, pues obviamente le da a mi down, a mi no traer Mucha prioridad que tiene Peach, que no te esperaba y te cogía de sorpresa Sí, sí, pero nada, fue divertido Y una última preguntita, ya oficialmente ganaste tu primer set de torneo Estás teniendo muy buen performance ¿Cómo te sientes? Súper bien, no me fui 0-2 por primera vez, así que... Estoy muy feliz Excelente, pero todavía estás viva, sigues en Losers, o esperamos verla, a ver si acabas con un positive record Quién sabe, quizás han habido muchos upsets hoy, vamos a ver si puedes llegar al final, mucho éxito Y... cuéntame, ¿qué estás viendo ahora mismo en esta pelea? Estoy viendo, una pelea que va a durar como que los 5 minutos que quedan ahí Pero, bueno, si fuera Rosalina contra Rosalina, pero todavía Mario puede ser bastante agresivo, puede matar en early percentages Y Rosalina es bastante liviana, o sea, aquí todavía se puede ver... se puede ir rápido Esto no es un Pac-Man vs Rosalina, tranquila Eso es muy cierto Mario dice, ya yo te he pagado demasiado de comida, devuelveme un poquito de coins, que yo tengo que pagar la renta, por favor Buenas conversaciones, buenas conversaciones Gracias por la entrevista Vamos a ver más en el campo ¿Qué qué? Tengo que aprender, chicos, tengo que aprender Y tenemos aquí a Mosa, ya ha llegado, este... tú también, ya... Yo estoy... uno... Estás vivo, estás vivo, todavía no has ido a tu casa Excelente Fue al borde del torneo, ya perdí la primera semana, gané a los otros dos Bueno, guau, aquí Doom se llevó la ventaja, pero claramente Mario, en cualquier momento, en 104% se puede ir... Sí, Charolta Dekunauts, que está ahí con nosotros por primera vez Ah, fuego, nice Es la que fiendes Pero sí, está difícil Está... El Mario en cualquier momento, con cualquier Smash Attack, puede liquidarla Ni más en ese damage, pero lograr entrarla Como ese guardaespaldas de Luma, está difícil Pero... bueno, Mario realmente tuvo experiencia con muchos Luma en Mario Galaxy 1 y 2 Así que yo pensaría que ya sabe bregar con esa presión Y mire, ya se hizo una primera vez... No le haces dar la estrella Eso es así, desde Mario 64, papá Mario con un down throw fácil, puede combiarlo y empatear el damage Con el combito ese que él tiene del óptico Eso es así, ahí tuvo un poquito demasiado factor de intimidación del jab, porque se lo pudo haber esquivado, se pudo haber hecho brinco Pero está respetándolo mucho Sí, definitivo Es algo que tiene que hacer, porque ese jab de Rosalina es demasiado Y más que Luma está también Más que Luma está también Exacto Que es el factor de... Pero... Entre medio los dos, ¿sabes? Cuando dice eso, Luma se fue Es el momento que tiene que aprovechar Pero pienso... Pero si logra entrar, tiene que ponerse agresivo hasta... Hasta revuelve a Luma Está pensándolo mucho, yo creo, ahora mismo Está teniendo cuidado Entiendo que claramente el porciento hace tu favor Pero Mario todavía está vivo ¿Por qué tiene? Pero no... Rosalina no va Comentador Scors Estoy muy desgraciado Pero... Es que... Es Luma Sí Yo puedo decir Rosalina, pero es que Luma Luma es otra cosa Es el último, el acompañante completo Eso es así Puede cantar su corte y mata, dura Pero tú piensas Ah, vale, vale Ah, wow, ok Pues Moza, gracias por compartir este tiempo contigo Mucho éxito Claro, mete mano Chabra Tsemosa Chabra Tsemosa Que va ahora a jugar con Luma El juego de la... Sí Llegar acá Vea acá Y tenemos aquí Xerciro Que también ya le hice la entrevista a Mari Y ya cuando acabemos este match Enfocamos este match y después una entrevista Por ahora Vamos a ver Ok Papi, yo veo un Mario Y una Rosalina Uy, tú tienes espejuelo y puedes ver bien claramente Yo veo... Yo veo bien Eh... Nada, este... Por lo que vi el primer match lo ganó... Lo ganó Sabina Exacto, relativamente convincente Este es el Counter Big del Mario Este es el Counter Big con yo Battlefield Vamos a ver... ¿Por qué Battlefield? ¿Por qué Battlefield? ¿Por qué Battlefield para Mario? Ni idea Ni idea Palabras con luz Por lo menos es honesto el hombre Sí, eso es importante Esports Y... Y... Pero Rosalina dijo... Bueno, Doom dijo Yo no cambié character Pero yo cambié ropa Ah... ¿Por qué cambié ropa? Eso es así Es una mujer... Eso es así La perra, la viga, la potra La potra, la caballota La princesa Pero... Hasta ahora le está funcionando este Counter Big Está delante Al menos en lo que es por ciento Pero... Uy, Rosalina lo tiene en el aire Y... Claramente Ambos pueden matar en el aire Que sea con el upper de Rosalina O sea con ese... Esa vueltita Mario Que te zumba para arriba Irónicamente Sí Y... Ya ambos... Irónicamente Este... Vamos aquí, vamos a ver cómo... Todavía pienso Mario en ventaja Puramente porque Mario tiene un poco más de equivocado Y... Rosalina es mucho más liviana que Mario Sí Pero vamos a ver cómo... Vamos a ver... Bueno... Ahora es que tiene que aprovechar Que... Vamos a ver... Pero Rosalina lo aguanta y dice... No... Pero Rosalina... Doom sabe lo... Doom sabe ver a ver... Yiii... Se lo llevó... Buena buena él... Eso fue... Un excelente... Downer ahí interceptando... Sí... Ahí... Uh... Lo mato... Esto está de 0 a 0... Súper... Súper cerrado... Esto está... Y en el chat diciendo ahí... Que dejes de zambaiar... Pero no... Hablamos de eso cuando acabamos el match... Pero estaba zambaiando... O sea... Que... Mari viene molesta hoy... Mari viene molesta... Nos ven con ella y... Me dice si estaba zambaiando... Eh... Pero como volvemos... Volvemos aquí el match... El match... Piensa él... Uy... Combo de 3 uppers... ¿Qué es esto? Mario se convirtió en el nuevo Didi... Pues ya... Claramente... Mario... Ahí se llevó el... El Ness... El Ness... El Ness... El Ness... El Ness... No te lo digo... Ya le ha pagado demasiadas comidas... Mario quiere un poquito... Necesita pagar la renta... Mario necesita pagar la renta... Digo si... Como no hay esta caligua... Los tiempos están difíciles... Si... Si... Entiendo... Esto... Ok... Ahí buena... Ahí se fue con el Rift... Pero... Si... Se llevó el Punish... Está bien... Pero sigue vivo... Sigue vivo... Se llevó un Punish... Y Luma... Saca... Saca para afuera Rosalina... Pero Luma dice... No... Deja que mi mami vuelva... Que tu todavía... No puede estar aquí... Y... Cero llegó... Doom... 2-0... Y Rafa... Está ranteando... Si... Lo pueden ver... Wow... Me toca jugar... Ay... Quiero la entrevista ahorita... Antes de que... Ahorita... Excelente... Ahora va a jugar... Creo que si... No me equivoco... Unos semis... Y... Eh...